El PRI, disputa por las migajas, el zafarrancho, los gritos, las agresiones, vidrios rotos y lloriqueos en el interior del Partido Revolucionario Institucional, nada tienen que ver con la lucha por la democracia o con el amor por su partido. Quienes hoy gritan tuvieron su oportunidad y nada hicieron por los ideales que hoy dicen enarbolar. Los dedos de una mano sobran para enumerar casos de compromiso partidista y con la República. Por el contrario, aquellos que se rasgan las vestiduras y mandan sus enviados con posibilidades casi nulas de un cargo, en realidad lloran por el control de las migajas, igual que ocurrió en Aguascalientes. Según el Instituto Nacional Electoral, en 2024 al PRI le correspondieron 1.902.967.236 pesos entre actividades ordinarias, gastos de campaña, actividades específicas, recursos para liderazgo político de las mujeres y dos extraños conceptos denominados franquicia postal y franquicia telegráfica. A la fecha, la Dirigencia Nacional Tricolor tiene una deuda que ronda 200 millones de pesos y a finales de año pasado se dio a conocer la contratación de un endeudamiento hipotecario por 140 millones de pesos. Por supuesto, con la garantía de sus edificios en la Ciudad de México. Por cierto, en Aguascalientes, Kendor Macías tiene control este año de 98 millones de 124 mil pesos y ya no cuenta con la propiedad del edificio de López Mateos. Según dichos del propio elito, buscarían otra sede para rentar o, en su defecto, hacerse de un terrenito para construir. A como van las cosas. Y con un éxodo de PRIistas a las filas de Morena, al interior del PRI persiste la lucha fratricida por ver quién se queda con las migajas de las prerrogativas y plurinominales que les corresponderán hasta el cercano tiempo en que pierden el registro. Y para ello, no pasarán muchos años.